¿Cuál es el nombre completo de tu amigo? José Manuel Flores ¿Dónde se conocieron? En el Ollac ¿Hace cuánto tiempo? Hace nueve meses ¿Cuál es tu comida favorita? Sushi ¿Cuál es tu artista favorito? Y el Tiki Iglesias ¿Cuál es tu antro favorito? José El nombre de tu mascota El nombre de la mascota de tu amigo ¿Cómo se llama tu pareja? José Manuel Flores ¿Cómo se llama la pareja de tu amigo? José Manuel Flores ¿Cómo se llaman los hermanos de tu amigo? José Andrés y José Pablo ¿Qué estudias? Ingeniería financiera ¿Qué estudia tu amigo? Ingeniería financiera ¿Tu amigo está guapo o tiene onda? Está guapo ¿Cuál es su anécdota más divertida? ¿Qué viaja a Chapada? Finalmente Tienes cuatro segundos para imitar a tu amigo O dime qué frase usa todo el tiempo Sí, yo tengo la razón Yo tengo la razón Sí, yo tengo la razón Sí, pues Ya